El enemigo número 1 de Pokémon Y aunque tuvo pocos juegos buenos, el anime fue buenísimo Y a mi duda, venció a Pokémon en ese aspecto Aunque bueno, Pokémon no tiene 50.000 millones de temporadas Hoy te vengo a resumir Digimon Adventure, o sea la temporada 1 Arrancamos el anime conociendo a nuestro protagonista Pero el más prota de todos los protas se llama Taichi Después conocemos a Sora, el segundo más prota llamado Yamato El nerd del grupo llamado Izzy La chetita del grupo llamada Mimi El nene del grupo es Takeru y su hermano es Yamato El empollón se llama Shoe Kido Todos eran amigos del colegio y estaban en un campamento Cuando de repente cae algo del cielo y resultan ser Digibites Parecidos a los Tamagotchis pero sin la parte de dejarte traumado Pero todos son absorbidos y enviados al Digimon ¿Qué es el Digimundo? Bueno, básicamente un mundo virtual Ya que todo lo que vamos a ver acá son parte de datos Donde ahí se levantan y cada uno de los chicos va a tener un Digimon La particularidad de estos bichitos llamados Digimons es que digivolucionan Y cada uno termina siempre su nombre en Mon Tenemos a Kolomon, Motimon, el Digimon malo de turno que es Kuwargamon Se logran escapar y ahí conocen a Pikomon, Tokomon y Tuzonomon junto a Pukamon Resulta que ellos son los niños elegidos para salvar el Digimundo Un mundo virtual y estos Digimons son los elegidos para protegerlos Donde llega Mimi con el último Digimon Tanimon Todos los Digimons intentan defender a sus dueños Pero al ser bebés no pueden hacer nada Pero hay algo que sí puede hacer que defiendan a sus dueños Y es el poder de la trama Porque este anime va a vivir a base de power-ups Así que ahí todos los Digimons evolucionan O sea, digi evolucionan Así que ellos son Agumon como el Digimon del prota Pichomon como el pájaro de fuego Tentomon como el escarabajo horrible Kagumon como el Digimon del segundo prota Patamon como el que tiene la evolución más fachera Gomamon y Palmon como los Pokémons que nadie quiere Ahí todos evolucionados vencen al Digimon malo Pero resulta que este los tira por un barranco Así que los chicos llegan a una playa Y ven unas cabinas de teléfono en plena playa Y la verdad que no les parece raro Pero ahí suenan Hola Susana Todos comen tranquilos Pero justo los ataca Gelmon Otro Digimon y Taiji al estar en peligro Hace que Agumon Digi evolucione a Grimmon El cual sin problemas lo vence Así que van viendo que carajo ser en el Digimundo Pero se cruzan con Monocromon Por suerte se pelea con otro de su especie Y siguen de largo Pero encuentran un tren Donde van a pasar la noche Y comer unos pescadistos ¿Qué pasó? Taiji tenía que montar guardia a la noche Cuando le pisa la cola a un Digimon Este es de agua Y se llama Seadramon Y al poner en peligro a Yamato Este fuerza a Gabumon En evolucionar a Garurumon Quien vence sin problemas al Digimon este de agua Así que pasan la noche todos felices y contentos Donde por alguna razón Los chicos no pierden la cabeza Por estar en un mundo digital Que no conocen nada Y que todo el rato los están atacando Y su vida corre peligro Pero bueno Cuestión Que sigue en su búsqueda De cómo usar el Digimundo Donde vemos unos engranajes Y un Digimon de fuego Ahí llegan a una aldea de Piocomon La cual es atacada por este Digimon de fuego Llamado Meramon El cual va prendiendo fuego todo Y con los ataques Solo se hace más fuerte Entonces Bishomon evoluciona en Birtdramon Y le destruye el engranaje a Meramon Porque al parecer Estos engranajes negros Corrompen a los Digimons Porque se les meten en el cuerpo Así que comen Y pasa su día ahí Hasta que caminando Llegan a una fábrica Donde encuentran a Andromon Atrapado y lo liberan Pero se vuelve malo Entonces Kojiro Entra en una habitación Donde con su PC Porque si cayó A este mundo Con una notebook Anda a saber cómo Logra obtener un mapa Los chicos pelean Contra Andromon Quien estaba poseído Entonces El escarabajo Evoluciona en Kabuterimon Así Logra sacarle El engranaje Y todos felices Y contentos Siguen su tramo Logran salir Por una cantarilla Donde todos Extrañan El mundo humano Pero los atacan Numemont Así que escapándose Llegan a un predio Donde aparece Monsaemon Un osito gigante Cariñosito El cual también Está corrupto ¿Eres un osito Cariñosito? Aquí te tengo Tu cariñito Entonces Escapando de él Llegan a una ciudad De juguetes Donde resulta Que este osito gigante Capturó a todos Así que Mimi Libera a todos Los Dishmo Pero ahora Su planta evoluciona En Togemont Y en vez de tirar Lucecitas Se vio unos capítulos De Baki ¿Vos querés pelea? ¿Vos querés pelea? ¿En serio? ¿Vos querés pelea? No sé No me digas 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 Así lo curan Y se van Donde hay más engranajes Todavía Y acampan de noche Pero por una pelea De los protas El empollón Shoe Se va solo Con su Pokémon Donde los ataca Unimony Greymon Al no poder hacer nada Contra este Digimon Hace que el Digimon De Shou Evolucione en Icaumon, el cual cura el caballito con un ataque y conocemos a Leomon, quien siempre se pelea contra Ogremon y se aparece el primer jefe malo, Devimon, un demonio que ataca a Leomon y lo pone en contra de los chicos ya que Leomon es bueno, así que Leomon junto a Ogremon tienen una trampa a los protas para cazarlos, todo esto fue planeado por Devimon así que los chicos van a una mansión donde la pasan re bien pero fue todo plan de Devimon ya que era una ilusión, pero cuando Leomon se acerca a Taichi el Digibite desprende una luz y le saca la oscuridad, pero Leomon hace que Taichi escape y es capturado de nuevo así que todos los chicos fueron divididos y Devimon envía más engranaje, ahí se cruzan con Shukitarumon, al cual lo logran liberar del engranaje y los ayuda a cruzar un mar Taichi se cruza con Yamato pero se agarran a los guantazos Entonces se les aparece Mohshamon, el cual también tiene un engranaje y lo curan, pero ahí ven que todo el Digimundo tiene unos engranajes, mientras tanto Mimi se cruza con Sukamon, dos Digimon que siempre van juntos y le tiran excremento, hasta que tocan el Digibite y se curan, así que estos Digimons le ayudan a cruzar la isla, pero junto a Isi se meten en un templo donde se lo cruzan a Ketarumon, así que como siempre lo atacan y lo curan. Este les cuenta que los estaba esperando ya que ellos son los niños elegidos para salvar el Digimon, pero ahí los ataca Leomon al cual echan con la luz del Digibite. El Empollón se cruza con Ogremon, pero lo dejan en el medio del mar. Impollón y Sora se juntan donde terminan con unos religiosos que parecen bastante sospechosos. Resulta que son Bakemons, fantasmas parecidos a los de Mario, los cuales los atrapan para comérselos. Pero Digimon se da cuenta que el guardia es medio salame y lo fajan. Resulta que todos los Bakemons se fusionan en uno gigante, pero el Empollón sabe un ritual para debilitar a los espíritus. Así los derrotan, pero Takeru está solo con Patamon y extraña a su hermano mayor. Resulta que llegaron a un lugar lleno de Digi Huevos, pero llega el protector llamado Elecmon, donde se pone a pelear con Patamon, pero Takeru se recalienta porque asustan a los Digimon bebés. Así que terminan amiguis, pero justo cae Leomon, donde justo caen los pibes a socorrerlos. Pero Leomon absorbe más engranajes para aumentar su poder, y usando el poder de los Digibite lo logran curar y lo salvan. Pero Debimon absorbe todos los engranajes y se hace gigante. Nadie puede contra él y son todos derrotados. Pero ¿se acuerdan de Patamon? Llora porque lo recagaron con las evoluciones, porque todos evolucionan y él no. Así que ahora se calza la 10 y evoluciona en Anjimon. Pero como lo cagan, no tiene nombre. Lo cagaron de arriba de un puente, ya que fue el último en evolucionar y, para poder derrotar a Debimon, absorbe el chakra de todos los Digibite y termina con la vida de ambos. Volviendo a ser un Digibite. No, 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 no. Lo que lo cagaron no tiene nombre. O sea, ahora vuelve a ser un huevo. Ahí les habla Pepe el Viejo, quien les cuenta que también es un dato como los Digimons, pero en la diferencia de los demás no está programado. Les dice que tienen que buscar unas insignias así de bloquean el nuevo Power Up. En su viaje se cruzan con Guamon, una especie de ballena gigante a la cual se le meten el estómago y le sacan un engranaje. Así, esta se hace amiga de los chicos, la cual los ayuda a cruzar el mar y se cruzan con un Drimojemo, el cual se pone a pelear, pero encuentran varias insignias más. En medio del viaje llegan a la aldea de Pagumons, pero estos Digimon son malos y capturan a otros. Todos obedecen a Etemon, un mono que quería ser conductor. Entonces, Agumon libera a un montón de su misma raza y Taichi recibe la tarjeta para el nuevo Power Up. Todos son encerrados en un coliseo por Etemon, el cual hace que Greymon se pelee contra otro Greymon. Y Taichi, al usar egoístamente su evolución, hace que Greymon evolucione mal y se transforme en Skull Greymon, donde pierde su conciencia y finalmente vuelve a ser chiquito de nuevo. En el desierto se cruzan con Cocatrimon, un pájaro que los convierte en piedra y los quiere asesinar. Pero finalmente Togemon lo noquea. Y así ganan una tarjeta para evolucionar. Kuwagamon los vuelve a atacar y son rescatados por un hada. Entonces llegan a una pirámide donde Easy gana un mapa del Digimundo. Y bueno, ponele que puedan leer esto. En esta pirámide se pueden esconder del mono y se meten a una habitación secreta donde conocen un robot que el mono destruyó. Resulta que es Pin, que Pan, que Pum Copum, que Punchi Punchi, Takapun. El mono se fusiona con unos robots y obliga a Greymon en evolucionar en MetaGreymon. Quien lo destruye y abre un portal donde junto a Taichi vuelven al mundo humano. Ahí se da cuenta que no pasó nada de tiempo, mientras tanto en el Digimundo habían pasado unos meses largos. Pero resulta que algunos Digimonds también se escaparon. Entonces pelea va, pelea viene y los muchachos se entretienen. Vuelven en el Digimundo donde ahí nos enteramos que de nuevo todos se separaron, ya que estaban buscando a Taichi. Así que conocemos a Pico de Bimon, quien trabaja para un malo maloso. Este engaña a Takeru para dejarlo solo, pero justo llega Taichi con Agumon, quien los salva de ser envenenados y expulsan al murciélago. Entonces Yamato llega a un restaurante atendido por Bajimon. ¿Cómo te vas a llamar Bajimon? Donde el empollón está de esclavo porque no tenía dinero y lo recaga. Entonces aparece el dueño, Digitabamon. El señor huevo, el cual es terrible corrupto y lo amenaza a Yamato para que trabaje también. Hasta que caen los chicos, se repudre y Garurumon evoluciona en Weregarurumon. Por otro lado, tenemos a Izzy, quien es atacado por un Digimon, así que ahí pasa lo mismo. Kabuterimon evoluciona a Mega Kabuterimon. Pero tenemos al malo más malo y es un vampiro. En el medio encuentran a Mimi donde Wagrimon sabe al día, pero ahí son atacados por el nuevo villano, Bandemon. Ahí evoluciona Bajimon y logran escapar. Se logran infiltrar en la base de Bandemon y conocemos a Gatamon, un Digimon muy importante. El plan de este vampiro es ir a la tierra porque resulta que hay un octavo niño elegido que no pudo ir al Digimon. Los chicos se logran reunir todos, pero Bandemon con unas cartas abre la puerta al otro mundo. Y a pesar que se quisieron colar, no llegaron para traspasar la puerta. Así que finalmente llegan a la casa del viejo Pepe, quien les da unas cartas a los chicos para que abran el portal y ahí sí le instalan en Minecraft. Luego de muchos problemas logran abrir la puerta y volver al mundo humano, donde notan que no pasó nada de tiempo y logran convencer a un profesor para que deje bajar a unos niños antes de llegar a la escuela. La verdad que medio raro, ¿no? Pero bueno. En el mundo humano empiezan a aparecer Digimon los cuales tienen que ir derrotando. Pero resulta que el gato de Taichi se lleva un Digibite que Gatamon recupera porque agarrate del culo cuando te digo que el octavo niño es Hikari. Su Digimon es Gatamon. Hikari, hermana de Taichi. Esta quiere recuperar la insegna del power-up, pero Gatamon es atrapada y toda la gente es atrapada por los Digimon. Entonces, Digivoluciona la planta en Lilimon. Todos intentan vencer a Vampiro, pero nada pueden hacer. Hasta que Gatamon Digivoluciona en Anchewomon. Y junto a Patamon son los únicos Digimons ángeles. Pero Gatamon, reuniendo el ki de todos, lo logra derrotar. Resulta que el Vampiro se hace gigante, entonces Anshimon y Anchewomon le dan un power-up a los chicos donde desarrollan las evoluciones mega. Ahora son Wagrimon y Metal Garurumon. Y junto, el ki de todos lo derrotan. Pero se abre una brecha entre los dos mundos. Entonces los padres, sin juzgar nada, dejan que sus hijos se vayan a un portal tridimensional. Pero mientras ellos no estuvieron en el Digimundo, pasó un montón de tiempo y hay uno nuevo malo. Ellos son los Dark Masters. Así los chicos se enteran que conquistaron el mundo y desaparecieron los Digi Huevos. Por lo cual, rompen el ciclo del Digimundo. Además que son atacados, cuando se les presentan y los están por acabar, ¿te acordás? El Hadita los salva y se sacrifica. La ballena se termina sacrificando por los pibes cuando Wagrimon acaba con Metal Seadramon. En un momento, un árbol le hace creer a Yamato que es todo culpa de Taichi y se pelean cuando un ser místico se apodera de Hikari. El cual explica sobre los Digibites, los nenes y los Digimons y cómo fueron atacados. Por eso, Gatomon no llegó con su daña porque el Digi Huevo se cayó. Encuentran a Ogremon y llega el mono de nuevo, el cual ahora es de metal. Pero también aparece Leomón, quien, con la ayuda de los pibes, derrotan al mono pero quedó muy herido. Derrotan a otro Dark Master llamado Pinochimon. Leomón se nos va. Después derrotan a Mugen Dramon. Angemon disevoluciona Magna Angemon y sella al payasito. Pero ahora sí aparece el malo final, Apocalimor. Quien borra a todos los chicos. Pero que te digo que más fuerte que el jefe final es el poder del guión y la amistad. Ya que los chicos con su amistad lo logran vencer. Los Digi Huevos vuelven al Digimundo. El Digimundo se salva y así como llegaron todos los chicos se tienen que ir. Pero no es un adiós. Es un hasta luego, ya que esto tiene más partes que un cubo rupi. Así que si te gustó el video, te invito a que le des like, comentes qué anime querés que resumas, te suscribas y lo compartas. Y sin más, nos vemos el video que viene. Así que... ¡Bua! ¡Suscríbete!